Bueno, por el proyecto que os presento a continuación, como veis aquí, la parte principal es un display de 7 segmentos, que lo tenemos aquí. Este display, al darle yo al botón que tengo aquí, empezará a contar de 9 hasta 0. Cuando llegue a 0, bueno, pues activará el servo, como veis aquí, y por esta palanca, a la vez, le dará a la bocina esta, que tiene aquí una botella de aire comprimido, con lo que a los 10 segundos, en vez de explotar nada, una cuenta atrás, ni un cohete, salir para arriba, lo que haremos es que la bocina suene. Lo vamos a ver en funcionamiento. Le doy al botón, y empieza la cuenta atrás. En fin, el sonido es bastante fuerte, es otra forma de jugar con un display de 7 segmentos. Es una forma de darle una utilidad, y el sonido al ser muy fuerte, es bastante, da una sorpresa ahora para Halloween, es una broma bastante buena. Bueno, pues esta es la estructura que he hecho, y veis que he tenido que poner un cerro, una palanca, para que hiciera bastante fuerza. En fin, este es el proyecto, cuenta hacia atrás, espero que os guste.